Dile que yo voy a estar bien, que no será primera vez Dile que el tiempo borra todo amor y todo amanecer O tal vez Dile que me has visto mejor Que hablo muy poco de su amor Que pronto voy a estar amando a alguien más como es normal O tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile mi nueva dirección Dile que me llame por favor Dile que podemos hablar de amistad como es armar O tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Oh, 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 dile Oh, oh, dile Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh HUD